Bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso voy a comenzar a traeros un juego Que se llama Rumble Stars Que a mi me gusta mucho Como veis es parecido al Clash Royale Yo estoy ya en una arena bastante alta Tenemos cofres Están aquí las cartas Por ejemplo esta que tengo yo es una carta legendaria Que después os explicaré un poquito la función de cada carta Y esta es la única carta que me falta Que es la mejor carta del juego Que es el Zorro Vale, creo que son todos animales Menos algunos como la bomba esta El señor lava, el carámano El cañonero, el balón falso Pero son muchos animales, va de animales Aquí tenemos también la típica tienda Y en este juego hay ofertas De una forma rara Que valen gemas Que no había, creo que no había en el Clash Royale Que cada X tiempo sale Se elige cualquier carta del juego Y sale, menos las legendarias Y sale una oferta Como veis aquí, esta oferta de aquí Que es un cofre Que contiene por lo menos Del señor escopeteado La carta que aparece ahí Que es como una bola llena de cositas naranjas Garantiza de 80 a 200 Es una carta pro Que sería como especial en el Clash Royale Y en total hay 324 cartas pro Y hay un total de 3,37% De que te toque una legendaria Total es muy difícil De que te toque una legendaria Y yo tengo dos legendarias Con ese pisotones Que es el canguro Que salta Y va por el balón Y lo intenta reventar hacia la portería Esto va de fútbol Y la Shiba adorable Que es un perrito muy mono Que lo que hace es Cuando tú lo tiras Coge el balón Y a alguien que se le acerque Para quitarlo lo enamora Y no puede hacer nada el otro Es decir Y la pasa La pasa Cosa que está muy bien La otra Carta que se parece a la Shiba Es el perro Que vale uno menos de energía O elixir Por decirlo así Pero es una carta común Y la Shiba es legendaria No enamora a nadie Y tiene muchísima menos potencia de pase Y de todo Bueno vamos a jugar Una partida de entrenamiento Bueno mientras vamos a abrir Estos dos cofrecitos A ver lo que toca Dos gemitas Que se han brillado muy bien Ya tengo 60 Siete cañoneros Y una Sangrijuela Que no me gusta nada Es como la peor carta del juego Otra vez Y un cofretito de plata Un cohete Que creo que ya Debeis saber Lo que hace el cohete Y una bomba Que cuando explota Se transforma en como 10 o 5 Minibolitas Minibombitas Que vuelven a explotar Yo en mi mazo Uso la bomba Y se transforma En pequeñitas bombas Explota Y genera 4 bombitas Más pequeñas Pues vamos a jugar Una partida de prueba Una práctica Para enseñaros A ver Voy a cambiar un poco Mi mazo Voy a dejarlo como estaba antes Porque no me gusta esto Voy a meter a la legendaria Para que veáis Que hace Así vamos bien Como veis Tengo varias cartas comunes Como es este de aquí Que es el panda El peque tanuki El señor lava La bomba La mina Después tengo una carta épica Es el lobo francotirador Que tira desde lejos La revienta Hacia la portería Yo tengo una táctica Para usarla Y pisotones Y los iba adorable Que son mis dos legendarias No las uso las dos Siempre de mazo Bueno Las iba la uso siempre Pero vamos a jugar Una partida de prueba Como veis Hay Diferentes Tipos de arena En cada Una Te dan Voy a enseñaros Desde el principio Si no os Porque no Es el nombre De todas las cartas Vale Aquí tenemos Los campos de entrenamiento Que te dan El lobo francotirador Que yo lo uso El panda El señor lava El tigre Delantero El perro El cañonero El imán Y el toro bravo La rana Y el drilo Te dan En el primer Hierba mojada La rana es buena Pero yo solo la tengo Al nivel 2 Y el drilo Tengo al 4 Pero es que cuesta 6 delixir Así que Hierba mojada 2 El corazón El amante Que no me gusta Absolutamente nada Hierba mojada 3 El verón y la foca Aquí cuando subes Al dorado Puede tocarte El rompebotamo El balón falso El pisotones Y el general motolof Que lo que hace Es crear un campo De fuego Por los de los demás Si pasan Pues pueden morir El ventilador Que impulsa Las cartas La tortuga Que fastidia Va por ahí Dando puñetazos Con su cabrazón Y el este Que tira A los demás ramblers Al otro campo Aquí te pueden dar El pequetanuki Y el estiércol Que lo que hace Es que no pueden pasar Los demás Aquí está El mono veloz Que coge Regatea Y si no te tira Nada para defenderlo Porque tiene poquísima vida Marca así o así Y la gallinita Esta Que tú tienes la gallinita Y va tirando Unos pollitos Estos pollitos De aquí Ese Circulito Ahí en la foto Veis arriba Un pollito Y aquí también veis Que va Matando a los enemigos Siguiente Tenemos la bomba Que ya os lo he explicado El señor escopeteado Que tú lo tiras Y ni sale al campo Directamente Tira Muchos perdigones Que intentan Defender bien al rival Yo veo que aquí Han cambiado un poco Esta carta de aquí Que antes se conseguía En hierba mojada División 3 Que es la peor división Aparte de campos de entrenamiento Pero la han cambiado A palacio zen Y por ejemplo Mi hermana Tiene esta carta Pero está en palacio zen División 3 Y esta se consigue En división 1 Es decir Tiene ventaja La tiene al 5 Además Bueno pues Por aquí tenemos El señor Mina Que tú lo tiras Se queda ahí En el suelo A mi me encanta Señor Mina Y cuando viene Un rambler Contrario Pues te peta El culo El zorro Que estoy esperando Ya Ya que me toque El zorro Por favor El zorro Dámelo Dame el zorro Dámelo Y el caramanito Que lo que hace Es crear un campo de hielo Pues los demás Se congelan Cuando están ahí Aquí tenemos El somatón Que va pegando Puñetazos De ¿De cuánto daño? De 2000 Bueno no está mal Y División 1 Tenemos las Sangrijuelas Que lo que hacen es Van a por un rival Le quitan vida Muy 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 Poco a poco Y lo ralentizan Muy 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 Poco Bueno seguramente Las veréis en juego Porque Las demás gente Algunas la usan Así que en algún vídeo Saldrán Siguiente Foso de lava Aquí comenzamos ya Con lo bueno Tiene la shiba Y el comete explosivo Después Foso de lava División 2 Tenemos el puerco audaz Que se avalanza Se avalanza Hacia el balón Intenta chutar Pero no No es gran cosa Tenemos el pegaglobi Una Increíble Mierda Siguiente Aquí ya entramos En líderes En la que te dan Cofre de recompensa Temporada Yo estoy en líderes División 1 Esto es líderes División 3 Líderes División 2 Y líderes División 1 Aquí estoy yo En líderes División 1 Este cofre de recompensa Me dan Un cofre con Con al menos 73 cartas pro 5 superestrellas Y en total 220 ramblers Y tiene un 0% legendario Creo que En maestros División 3 Tampoco 0% legendario Pero en división 2 Ya Tiene un 6% legendario Es decir De un 0% Un 6% Va Va bastante El mejor cofre del juego Que ahora os voy a enseñar Que es el cofre real Que es el cofre real Que está por aquí En las vertidas Que vale Nada más y nada menos Que 2.000 gemas Que serán unos 20 euros Si Pues tiene nada más y nada menos Que en mi división Un 26 por 1 Un 16% De generario Bajamos un 10% Y te da bastante oro Bastante rambles Muchos superestrellas Que siempre vienen bien Para mejorar un poquito El oro siempre es lo más importante Vale Esta carta a mi me encanta Es el Peque Tanu Que os lo vais a ver en juego Vale Vamos a practicar Así os voy a enseñar Como es una partidita En el Rumble Stars Vale Yo soy el de azul Por supuesto Mira El panda Si tu lo tiras Cuidado con Esas bolitas Que Bolitas Los hamsters Que me pueden Los que he dicho Que han cambiado de división Que me pueden Reventar un poco Vamos Gol del panda He tirado muy bien Esa Esa bomba Vale La shiba se ha metido En la lava En el general botolof Vale Entonces ahora voy a tirar A Peque Tanuki Para que fastidie un poquito Ahí al tigre Porque Peque Tanuki Se la quita Si o si No Cuidado No La foca Es una guarrería Tremenda Lo único que haces Es perder tiempo Cuando quieres Cuando estás a punto de ganar Y quieres Solo necesitas Perder un poco de tiempo Y tiras la foca Pero a mi no me gusta Absolutamente nada Es una mierda Una mierda No ofendo a la foca No Es un juego Pam Gol del panda El panda es buenísimo A mi me encanta el panda Te lo dan en campos De entrenamiento Pero luego Ya os digo Que si os instaláis el juego Lo vais a estar usando Hasta 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 siempre Vale Nos ha metido el tigre delantero Vamos a fastidiarlo un poquito Aquí con Peque Tanuki Ahora vamos a tirar A Pisotones A la otra legendaria Como no habéis visto en juego Bueno A la Shiba Tampoco lo habéis visto mucho Pero A ver cuánto dura el vídeo Por ahora 10 minutitos Ahora Jugaremos otra partida Bueno Vamos a tirar a Pisotones No ha hecho nada Tres estrellas Tres estrellas Que serían goles Entonces vamos a tirar la mina Por aquí Para que Si el tigre delantero Intenta pasar Que le fastidie la vida un poco Vale Peque Tanuki No nos va a meter Porque está al nivel 11 Y como nos meta Me cago Bueno Bueno Me he empanado un poquito Por esta carta que me he puesto Que no me excita Entonces A mi me gusta esta Para hacer un contraataque El mono veloz Que lo pone aquí Le encanta regatear Con el balón A toda velocidad Nunca da un pase Es un chuponaco Pero Pero bueno Vamos a jugar otra partidita Para que Para que veáis De verdad Una buena partidita Porque esta la voy a Le voy a reventar Voy a jugar más callado Pero le voy a reventar Es unido un poco el volumen A ver si se escucha Porque es la primera vez Que grabo con un móvil Me encanta el sonido de Gory Es genial ¿Vosotros lo escucháis? No sé Pero Pero a mi me encanta Vamos Vale 3-0 A tomar por saco Pues ya estaría 3-0 Y ahora para terminar el vídeo Ya vamos a jugar Una partidita normal Una de las tochas Líderes división 1 A ver En este sí que voy a jugar Calladísimo Vale Me la he colado Cuidado con el perro Que va a sacar El panda ahora Y Ay Me mata la siva Qué mal Vale Me va a ganar Ahí está Tiene las cartas Muy bien subidas De nivel Se lo ha gestionado Todo muy bien Cosa que yo no hice Al principio del juego En realidad Sí un poco Pero no No tanto No también Es que Yo he tenido Dos cuentas En una llegué A 3.800 copas Y se me borró La cuenta Y después va esta Que no se me va a borrar En la vida Porque no me da la gana Vamos Tanuki La siva Enamora al portero Y Tanuki Mete el gol La táctica Ay 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 Qué mal tirada Esa bomba Esa señor lava Vale Vamos a tirar A la siva Para que Qué asco Qué guarro Vale Vamos a tirarle A Tanuki Cuidado con la mina Bien Aguanto un poquito De vida Tanuki Pero no es suficiente Vale Cuidado con ese panda Suyo Porque no me gusta Nada Que tire el perro Llega Llega a estar el panda Un poquito más cerca Y me mete otro gol Así De tontos A ver Ahora como me está atacando Mucho Voy a tirarle a la siva Para que los enamore A todos sus atacantes Ahora solo quedaba el perro Y la siva Se va a tomar por culo Siempre Por esa señor lava Vale Y ese tigre No va a pasar Vale Le he quitado media vida Genial Ahora voy a tirar El panda Por aquí Me lo revienta El panda Le matamos ahí Y gol ¡Hala! Me la tapo No Vamos Peque Tanuki No Me la tapo No otra vez Qué asco El lobo Con un tigre Delante No puede tirar Y cuando se llega A la prórroga Que es cuando se acaba El tiempo Y vais Empate Sale otro balón Y eso ya es Un descontrol total Pamba Otro balón más Vale A ver si la aprovechamos Cuidado Que me mete He tirado muy bien La siva Vale Tiro el panda Perezoso Con Con cuidado Por favor Pues me ha ganado Aquí termina el vídeo De hoy El vídeo de ahora De Rumble Stars Después intentaré Mañana O por ahí Intentaré subir otro Pero con una victoria Es que era muy bueno El chaval este Bueno Adiós Tiro de Rumble Tiro de Rumble